Título. Jack y el oso hambriento. Autor. Andy Blackford. Género. Cuento de fantasía. Pequeña descripción. La graciosa aventura del oso y un niño. Jack estaba viendo la televisión. La película trataba sobre unos osos revoltosos en Estados Unidos. Los osos se suben a los jardines de las personas y vuelcan sus tachos de basura, pasan para comer y ensucian, dijo el hombre en la televisión. Al día siguiente, Jack miró por la ventana. Las bolsas de basura estaban rotas. Y había basura por todo el césped. El padre de Jack estaba muy enojado. ¿Quién haría una cosa así? Quizás zorros, dijo mamá. Un oso hambriento, dijo Jack. Vivimos en Inglaterra, Jack, dijo su papá. No hay osos en Inglaterra. Pero papá estaba equivocado. Había uno en el cobertizo de madera. Uno muy grande. Estaba profundamente dormida. Y roncaba muy fuerte. Oh, Jack. Sonrió papa. Corre y ve a jugar ahora. Jack volvió al cobertizo. Hola. Gritó en el oído del oso. El oso se despertó. Me hiciste saltar. Se quejó ella. Lo siento, dijo Jack. Pero quería preguntarte. ¿Por qué estás durmiendo en nuestro cobertizo? Lo siento, dijo el oso. Pero perdí el último autobús de regreso al zoológico. No sabía que los osos iban en autobuses, dijo Jack. Lo hacemos los viernes, dijo el oso. Ahí es cuando hacemos nuestras compras. Estaba tan ocupada comprando que olvidé la hora, dijo el oso. Cuando llegué a la parada del autobús, el bus ya se había ido. Olí tus viejas bolsas de basura. Y encontré algunas sobras de pollo adentro. Un poco viejas, pero aún estaban sabrosas. Tendrás que limpiar el desorden en el césped. Hay basura por todas partes. Oh, sí, por supuesto, respondió el oso. Y así lo hizo. La mamá de Jack le dio un panecillo pegajoso y una taza de té. Luego, el papá de Jack la llevó de regreso al zoológico. ¿Quieres venir a tomar el té el viernes? Dijo Jack. Vamos a comer pollo. Excelente, respondió el oso. Podemos comerlo en el jardín. Mientras, no vuelvas a ensuciar el césped. Jack se rió.